Vamos a empezar, Daf Bet, a Budalev, donde dice Mao Mach-Ming, los dos puntitos. Sí, los dos puntos, donde terminamos yo, ok, adelante. Bueno, Víctor, basta, trajate un poco. Bueno, dice así, tengan un poco de paciencia, acá lo más difícil para mí acá es el traducir. Donde están los dos puntitos, justo la mitad. Mao Mach-Ming, dijimos que en el primero de Adar, Mach-Ming a la Shekhalim. ¿Qué es Mach-Ming? ¿Qué hay que hacer? Dice la demanada, Rabuna, Amad, Majrizim. Es anunciar, pregonar. E-Mateat, Amad. Esto es lo que está escrito en el Pazuk, Rabun Pazuk en Dibraya, Amin, Baitnú, Kol, Biudá, Ubirushalayim. Y el Pazuk continúa, que dice, Le abila a Yem, Mazad, Moshe, Eber, Aeroquim, Al Israel, Amin, Bav. O sea, el Pazuk que está diciendo en Dibraya, Amin, que anunciaron que traigan, por favor, el Mahasita Sheke, que se llama Mazad, Moshe, de la Yem, porque es una mitzvah que Moshe Rabbenu la escribió en la Torah. ¿Está bien? Entonces ahí, Baitnú, Kol, aprendemos qué es anunciar. Dice la Gemara así, Tamán Tanina. Tamán es en... Tamán, nosotros dónde estamos ahora, en el Yerushalmi. Entonces, Tamán es en el Babli. En el Babli, en el Babli, en la Gemara Megillah. Dice así, En Benadar, Rishon, y Adar Yení. Las diferencias que hay entre Adar Yení y Adar Yení, bueno, obviamente, llamamos Beret, que es el Amikra Megillah, Matarón de Avionim. Que en Adar Yení se le da Amikla, y también en Adar Yení se le da Matarón de Avionim. Estas dos cosas, únicamente en Adar Yení y no en Adar Yení. Esta es la... Esto es una barraita, es una Mishnah. ¿Sí? Hasta acá es la Mishnah. Tiene ahora una Mora y agrega. Dice así, Dice también, agrega cosas, También, esto que dice acá la Mishnah, que Anunciar el tema de los Shekalim, y el tema de Kil'aym, que se va a anunciar, avisar, que por favor, el que quiere que Aym, lo arregle, lo elimine, también es hasta la diferencia, que estas dos también se hacen únicamente en Adar Yení y no en Adar Yení. Sigue la Mora diciendo así, Bueno, en realidad esta frase, esta frase, No va acá. No va acá. No va acá. Dice que el hogar sigue. Si se fijan al lado, en la letra, dale, bueno. Dice que no va, no tiene nada que ver, esto es una semana más adelante. Vamos a estudiar... Pero bueno, lo que está diciendo es que... Te lo digo si quieren. Algunos leen la meditación del 14, como leemos todos, y las ciudades de Mucafot, como Mua, Mimú, Tio, Abinún, leen el 15, pero si leyeron todos el 14, está bien, vale. Le corresponde leer el 15, pero si leyeron el 14, sirve, no pasa nada. ¿Está bien? Ahora dice así. Volvemos a lo que veníamos hablando. Ama repiósí. Veía a Ot. Y Ot quiere decir que está bien. Tiene razón lo que dijo antes, repiós, yo le vi, que Mashmí Mara Yekhalin, se anunció el tema de los Yekhalins, y el tema de Kil'aim, se hace en Arjení, y no en Agarrillón. ¿Por qué? Porque está bien, dice. Que Luma Mbrú Mashmí Mara Yekhalin, porque todo el tema que se anuncia, el tema de los Yekhalins, ¿para qué es? ¿Para qué se anuncia el primer edad de los Yekhalins? Lo que de Yehaví Israel, el Chiklén, de Onatán, ¿es para qué? Para que traigan el Mahatá Yekhalin, cuando corresponde, y ya el primero en Islán, puedan, puedan traer el Tenomata Nishká, traer los Corbanot, todo como corresponde. Entonces, por eso se anuncia el primer edad. Imat Amar. Un mes antes está bien, está bien, un mes antes está bien. Primat Amar, lo de Adarrillón. Si vos decís que en Mayuná de Yekhalin se anuncia el tema de los Yekhalin, en Adarrillón, Ad Kedon, dice, hay mucho tiempo. ¿Sabes cuánto hay? 60 días. Es mucho. Es como que lo invitás al casamiento dos meses antes, se lo olvidás. No va a venir, avisale 60 días antes que tiene que traer más y tal, se lo olvida. Ad Kedon, Itbe Yatá, Chitimio Bim. Hasta ahí, ahí viene el año, quedan, restan del año. 60 días. Está bien, entonces, por eso, dice, tiene razón, pero yo le vi cuando dijo que el tema de Yekhalin cuando es el Adarrillón, no Adarrillón, porque tiene mucho tiempo. Sigue diciendo, Club Ambrúdor, Chitimio Bimá para el Kilayim. Ahora, ¿por qué se sale por el Kilayim? ¿Sí? Se va, se anuncia el tema del Kilayim, después se va a arrancar el Kilayim, porque lo que llegó a Tsemajim y Karim, hay que esperar por lo menos que empiece a florecer, que empiece a crecer. ¿Sí? Tiene que crecer algo. Y comer Ad de Adarrillón, ahora, si vos decís que Majimá Nasekhalin es en Adarrillón, es el primer Adar, ¿qué pasa? Son muy chiquitos, no van a hacer nada, por eso decís en Adarrillón que hay que cortar todo el Kilayim, todavía no creció, es muy chiquito, entonces, no sirve, por eso estas dos las van a estar demostrando que estas dos, Majimá Nasekhalin, el tema de Nasekhalin, anunció Nasekhalin, y el tema de Kilayim, ¿cuántos son? En Adar Yerí y no en Adarrillón. Igual que, lectura de Meila. Si es muy chiquito, ya no se ve, uno no se da cuenta, recién está ahí. No, pero estamos hablando que, bueno, es lo que quiere ese sonido, no, Lizroa está azul, pero estamos hablando de lo que quiere ese sonido. Pero para Kilayim no tiene que ser Adarrillón, Efraim, para que se vea grande la planta. ¿Qué es Majimá Nasekhalin? ¿Qué es Majimá Nasekhalin? ¿No es equipada? Sí, pero van a revisar los campos, que iban los ajamim a revisarlos. No es que plantó por intención, porque no se puede plantar, creció solo. Sí, porque cuando crece, tiene que ser uno de Matai o algo así, tiene un churde. No, pero cuando está muy chiquito el tema es que no lo ve todavía. Entonces, vos le vas a decir, en Arrillón, todavía ni se ve, porque está muy chiquito. Entonces, se va a olvidar. No tiene que arrancar ahora y en un mes ya se olvida. ¿Qué está olvidando? Sí, Víctor, ¿qué pasa? A ver, habla fuerte. No, 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 entendí yo de que Majimá Nasekhalin, o sea, que prevenía por el Kilayim, pero está bien, está bien, con lo que vos decís, que salen a verlo de Adán Jení. Salen a verlo. Se anuncia, se anuncia el primero de Adán de Jení, y después se sale el 15, ¿no? Dijo la que ya. Claro, para que sea un poco grande y se reconozca. Y todo eso, claro, que se reconozca, porque antes todavía no lo reconoces, es muy chiquito. ¿Ves? A ver si te explico un poquito mejor en un tekikim, ¿qué dice acá en un tekikim? Acá no los ves, son muy chiquitos y no los ves, eso es lo que dice acá. Seguimos. dice la de Marasí, Ravgitia Sha'al. Dice, Ravgitia Sha'al, Ravgitia pregunta, Neatá, de Nebabel, Mayurí van a Shekalim, me rozó ya Jorges, y dice, escúchame, los de Babel, todo el tema que, según lo que vos estás diciendo, que se anuncia el primero de los Shekalim, cuando se anuncia el primero de Adán, Jení, para que vengan y lo traigan. Es una cuestión de logística, así se dice, que pueda llegar. Después de lo de Babel, que vive más lejos, tenés que anunciarle desde que empieza el invierno, ¿cuándo empieza el invierno? ¿Tiene Kitschler? El teléfono, pinjas el micrófono. ¿Qué pasa? Bueno, entonces tenemos que, me rozó ya Jorges, Kitschler, por ahí tenés que anunciar para que alcancen a venir, vení. Caminando en carreta de Babel, ¿sí? Lo que desea, ¿por qué lo anunciás el primero de Adán, para que la gente pueda traer el Shekalim en el momento cuando corresponde, ¿no? Antes del primero de Nisan. Y puedas hacer lo que se llama el primero de Nisan. Entonces, lo de Babel, tienen que, deberían empezar antes del invierno, hay que anunciar antes del invierno. Viene la de Maná, sigue diciendo la de Maná, le preguntan ahora a Rapi Gizkia, a Rapi Gizkia, que preguntó, hizo esta pregunta, que lo de él tiene que ver más temprano, viene ahora la de Maná y le pregunta a él, ¿y ti ula? Le pregunta de un lado ¿cómo ir mi maná? Preguntó así, Leata Ninan, escuchame, miren, estudiamos así, estudiamos, Bishusha, Perakim, Bayaná, Tormita Gizkia, tres veces en el año Tormita Gizkia, seguramente ayer estudiaron que, ¿qué quiere decir Tormita Gizkia, ¿no? ¿Entendieron ayer qué es Tormita Gizkia? ¿Se los explico o estudiaron? Tormita Gizkia es que toda la plata que traían los yudins de Mahatish, lo ponían en una en una sala, en una sala y de esas salas sacaban la plata, ¿sí? En realidad de Olaita es una sola vez en el año se saca todas las plantas y necesitan para los problemas de Olaita pero ahí dice la Barra Itá que es tres veces en el año y se hace no una sola vez, tres veces en el año cuando Bifrosa pesa, Bifrosa pesa es como ya llegamos a la temporada de Pesas, no quise ir en Pesas, Bifrosa quise porque ya llegamos un día como hoy entonces antes de Pesas, antes de Shagot Bifrosa hagi antes de Sukkot ¿sí? Bifrosa, Bifrosa es cuando estamos llegando entonces ¿qué pasa? ¿cuál es la pregunta que estamos haciendo? ¿sí? ¿cuál es la pregunta que estamos haciendo? Amarle Neymar y Lendek Neymar vamos a decir así ¿sí? ¿por qué no decimos así? vamos a explicar así ¿por qué tres veces? Y Lendek y Bifrosa pesa los que están más cerca ¿sí? para no es lo que está para los que están más cerca se saca la plata cerca de Pesas porque los que están cerquita o sea le estamos preguntando a Ripi a Ripi Escuchame Ripi ¿para qué vos querés que lo de Babel anunciara lo de Babel al principio del invierno? ¿para qué? ¿quieren decir algo? acá estás cubierto con esto ¿por qué estás cubierto? porque los que los que viven cerquita y llegaron antes de Nisant a Nisant haces la primera telematerish card sacás la primera tanda de plata entonces ¿a quién cubrís con eso? ¿plata de quién sacaste? de todos los que viven cerca que ya pusieron el Mahatita Sheken entonces eso lo que dice y Lendek y Bifrosa los que están cerca a Bifrosa pesa ellos traen por ellos sacamos la plata cuando empieza a pesa y Lendek para los que están más lejos Bifrosa le sacamos la plata de Yagot ¿por qué? porque hay algunos que no llegaron a entrar en la plata antes de primero Nisant llegaron en Iyar entonces por ellos sacamos los que llegaron más tarde sacamos tenemos otra para cuando antes de Yagot de Yagot que están más lejos todavía los que están más lejos que llegaron yo qué sé llegaron en Tamuz ah Belul llegaron entonces qué pasa y Frosahak por ellos cuando sacamos y Frosahak entonces qué necesidad qué necesidad vos tenés pregunta la pregunta como está diciendo la tibia ¿a quién querés que saquen que anunciemos Mahasita Chegel cuando antes del invierno con esto está cubierto mirá está bárbaro fantástico dice dice no Ambarle Kula Keha dice no en realidad todos tienen que llegar ante el primer Nissan todos tienen que llegar ante el primer Nissan el que llega tarde ya está todos tienen que traer el primer Nissan entonces dice el primer yo tengo razón el que vive lejos hay que avisarle el que vive lejos mucho antes a que llegue a traer porque todos tienen que traer la plata antes del primer Nissan porque hay que sentir tiene por qué se hacía terumata list se sacaba plata para los corruptos tres veces en el año se quedó la para hacer divulgar para hacer propaganda para que la gente lo vea porque eran los tres aquí viene la gente y la gente ve lo que hace con la plata hay algo que no entiendo hay algo que no entiendo había Corbanot que necesitaban tener el Corban cierta edad un año esto lo otro si vos lo sacabas en Nissan y te quedabas para los próximos cuatro meses tenías que calcular el Corban que tenías que comprar para traer por la edad que no cumpla los años que no tenga más de tarta edad si muy bien pero que pasa no es que se compraban los animales no se compraban los animales se sacaba la plata y la guardaban en un lugar especial y la tenían y iban comprando iban comprando de a poco igual en el Metamide ya había un stock de animales había que hacer pero la plata no se iba inmediatamente a comprar se preparaba hacían terumata hay una mistura que se llamaba terumata sacar la plata de ahí y una vez que saca la plata bueno la guardan y van comprando durante el año entonces básicamente cuando se compraban los dos los dos los corbanotes se hacían en la semana y ahí se compraban una vez por semana tipo así y cuando se necesitaba tenía que haber un stock de animales tenía que haber no sé cuatro o cinco animales no sé siempre tenía que haber algo preparado pero sí iban a comprar cuando necesitaban tres días antes había que ir preparando ok acá dicen todos que están dicen que saben acá está bien yo no listo gracias está bien muy bien muy bien no yo no sé cuándo pero había una pero no un año antes no se compraba obviamente muy bien muy bien dice la demanda ahora otra cosa esta demanda y Galim son temas cortitos son subiotas y largas hay que pensar más que nada de traducirle de los temas dice así Ritmi Yehudá Bar Pazí Be Shem Ritmi dice aquí así Hem Nikra Belonibat dice si estudiamos esto no nos vamos a asustar hay que nos asustamos un poco de estudiar esto que vamos a de leer estos pesuchín que vamos a leer ahora por Eliezer Ará acá muestra que grande que es la fuerza de Eliezer Ará uno estudia esto esto es un poco de agadota entonces estudias esto y te agarra miedo porque Letoa cuando hay que hacer cosas buenas o sea digamos juntar plata para cosas buenas si quien donó querían donaciones para hacer el Mishkan quien donó dice el Pasú con Medible las personas generosas el que es generoso no el que no no Medible no todos no Medible no le erra pero cuando hubo que juntar plata para hacer algo malo si esto es la vida diaria nuestra ya la conocemos si hay cosas que nos sale solo la plata hay cosas que nos cuesta si por al menos yo todos participaron no hubo que decir Medible no todo el mundo todos entonces para hacer todos donaron para hacer bueno dice que todos bueno pero acá la de Maná dice pero el peyate es todo el peyate es todo bueno pero en los grupos no hubo diferencias y si vos sos más Medible menos Medible tenés más plata menos plata todos todo el grupo que quiso participar de leer todos sin problema entonces dice esto claro quiere decir que uno lee esto y tiene que agarrar miedo cuál es qué grande que es la fuerza y etc siguen después le toma otro paso para bien cuando hay que hacer cosas buenas qué pasó esto no es plata pero dice cuando hubo que recibir la Torah si dice Moshe tuvo que empujarlos los tuvo que sacar y traerlos y pero cuando hubo que hacer algo malo era el tema de Merrakelin mandar Merrakelin que no estuvo de acuerdo aunque se mande Merrakelin a él es Israel pero ellos querían dice Mati venieron todos todos aparecieron y para cosas buenas más fácil hacer cosas malas y cosas buenas otro tercer ejemplo Letová para hacer algo bueno hace ayer Moshe una Israel cuando hubo que alabar agradecer a Boroblán tuvo que Moshe incentivar los primeros Moshe hace ayer Moshe después ven a Israel pero el Raab cuando hubo algo malo hubo que gritar por algo malo batizaco la ala cuando lloraron por los Merrakelin ahí que fueron no les gustó la tierra de Israel todos no hubo que de Moshe ni nadie salieron todos a gritar otro tema más que está relacionado esto es un pasú es un pasú que quiere decir esto es un reproche porque toda travesura que hacían madrugaban para hacerla entonces que a uno le cuesta madrugar a tefilá madrugar a estudiar todo y después para esto como es por eso dice otra cosa más es imposible entender comprender cuál es el ofi cómo se traduce el temperamento la conducta ¿no? ¿cómo somos? ¿cómo somos los yudí? Mitmaim Lege el Berondín uno empieza a juntar plata para hacer el Ege todos donan Mitmaim la Mishkan Berondín después empieza a juntar plata para hacer Mishkan también todos donan son buenos son malos ¿qué son? ¿quién donas plata? bueno entonces ¿cómo es? bueno no se entiende bueno hasta acá no no hasta acá no sigo un poquito más Tana Ritmi Yosibar Haninah Adamatita estudió Represo Haninah está ¿qué dice? Behasita Kaporet Zahab Tahor ¿sí? había que hacer el Kaporet ¿el Kaporet ¿qué era el Kaporet? el Kaporet era la etapa del Alon que estaba en el Coyacorajim era Zahab Tahor ¿por qué? porque dijo Borolam que venga el Zahab del Kaporet y Japer al Zahab ya se capará sobre el oro del Egel que fue hecho el Egel bueno hasta acá son las sacadoras seguimos con la hay otros nombres hay otros nombres y así en la penaya de Terumah tres veces tres veces dice Terumah ¿sí? como dice el Paso entonces entonces las tres son distintas Terumah Terumah primero es Terumah una donación que con eso compraron los Adanim los Adanim que eran eran la base de los Kerashim la base de los las columnas de las paredes del Mishkan se llaman los Adanim esa plata la usaban para comprar Adanim Terumah después de la segunda es la Terumah de los Kerashim que con los Kerashim iban a comprar los Corbanot y la tercera era Terumah Terumah me perdí Terumah Terumah y Terumah a Mishkan y después la otra la donación para comprar el Mishkan para armar el Mishkan para construir el Mishkan y trae donde están los Pesupin primero la Pesupin y Terumah Zot Terumah a Adanim la primera después de Terumah es la Terumah a Adanim segunda Medet Corisha se llaman un ritmo y después Terumah esa de vuelta dice Terumah Zot Terumah Chekalim era la Terumah que se utilizaba para los Corbanot los Chekalim la que conocemos hoy en día Tercera Besot Terumah Shirtukumetan ¿Cuál es esta Besot Terumah Shirtukumetan la tercera Zot Terumah a Mishkan es la Terumah para construir el Mishkan la donación para construir el Mishkan Terumah a Mishkan la Mishkan entonces explica la semana la donación esta que se usaba para comprar el Mishkan ¿Qué hacían? para el Mishkan obviamente para el Mishkan En realidad hay que cambiar la Isa la Isa correcta es Traes lo que querés como dice Pasuk si querés traer Zahab oro Kesef todo lo que vos quieras y la cantidad que quieras también traes no hay líneas traes el material que quieras y la cantidad que quieras esa era la del Mishkan seguimos Terumah también la Terumah de Shekhalim ¿para qué era? para el Corban para los Corbanos también y Abigo ¿está bien? traen del material que quieren eso quiere decir pero pero siempre la misma suma todo para el Corban es el Mahayta Shekel ¿por qué? explica esta Gemara se estudia con Bedre Shekhal en general se estudia con Taklin Hantin no hay rayí Taklin Hantin les dijo es un talmid del Gaon de Vilna y él explica acá el Taklin Hantin explica acá que que por ejemplo no ese no ese arriba él explica sí él explica que la Terumah esta que se utilizaba para los Corbanos no fue únicamente en esa época en la época que construyó el Mishkan que se ordenó siguió también en el Betamigdá siempre y la moneda va cambiando hay australes hay pesos hay no sé patacones no sé lo que sea la moneda va cambiando entonces no puedo decir que siempre pongan medio Shekel de Shekalín que había en la época de Moshe porque depende de la época que estás entonces por eso dije traer material que quieras pero siempre tiene que ser esta cantidad el valor de Mahasit Hashem seguimos con la tercera Terumah Adanim la Adanim pero la donación de los Adanim esa iba para los Adanim para los Adanim son las bases de Mishkan ahí sí como era única vez en la historia que se trajo Adanim y sobre eso dice que se traía justo si sos maji no podés traer más si sos pobre no podés traer de menos entonces ¿qué pasa? ahí era justo en esa moneda y esa suma ni más ni menos ni menos ni más nada muy bien esto es Perayá de Terumah ahora cuando en otro lugar donde está nombrado el tema de Mahal Chekel donde es en Perayá También ahí tres veces hay Terumah dice tres veces Terumah Mahasita Chekel Terumah Hashem dice y ten Terumah Hashem y ahí se explica este aquí me explica cuál va cada uno lo vamos a explicar muy largo cómo es porque la Gemara explicó cómo las de Terumah cuál va para Darín cuál va para el Corban cuál va para el Mishkan y acá también podemos aplicar algo parecido sigue la Gemara el 15D de Adar se lee la Megila de Kerahim que es Kerahim en las ciudades Amunayá dice la Gemara lo que pregunta la Gemara lo que la Marim y el 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 Rab de Shem R'Bihia ¿por qué? dice hay un que no está de acuerdo con eso ¿qué pasa? que se lee el 15 en la ciudad de Zamora se lee el 15 ¿qué dice R'Bihia esta es la frase que íbamos antes que le dije después la vamos a estudiar acá todos salen y leyeron el 14 entonces ¿qué quiere decir? entonces la Mishkan dice que hay que leer el 15 acá dice que puede leer el 14 todos pueden leer el 14 hasta la ciudad de Zamora ya puede leer el 14 ¿cómo se explica? ¿contradice la Mishná o no? dice la Gemara ¿eh? sí bueno ahora voy a explicar eso a mí lo va el de la Medjá dice pero para un poquito ¿sí? acá hay un tema para entender ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la Mishná no trajo que se lee la Mishná el 14 ¿por qué no dijo el 14 de Adar se le da la Mishná? ¿pidieron ayer eso? ¿preguntó ayer el Rav eso? no preguntó ¿le va a explicar la Gemara? claro ahí Marcos sabe ¿le va a explicar la Gemara? porque la Mishná tendría que decir que el 14 de Adar se le da la Mishná ¿por qué se saltó hasta el 15? eso es lo que está explicando ahora lo va a la Medjá ¿sabes qué? vino a enseñarte que todas las Mishná que se hacen Adar que se hacen Adar no se hacen Adar ¿sí? por eso por eso te nombró estas ¿con cuál vino? a ver vamos a ver la Mishná la Mishná ¿qué dijo? ¿qué cosas se hace en el 15? ¿sí? se lee la Megilá se arreglan las calles ¿sí? se arreglan la Mikvot todo el Sorger Rabin Kilain todo esto lo nombró junto con cosas que se hacen exclusivamente el 15 para decirte y por eso te dijo la Megilá el 15 y no te dijo la del 14 en realidad hay que la Megilá el 14 pero no te la dijo te nombró la Megilá junto con todas las demás que se hacen el 15 para enseñarte que así como todas estas cosas que nombramos se hacen en la Argen y también la Megilá se hacen en la Argen por eso te la nombró el 15 con las demás cosas que se hacen en el 15 así se explica creo que se entendió ¿no? muy bien dice la demana así Ribi Yusa vamos a hablar del team de Ribi Jalbo esto que dijo Ribi Jalbo Ribi Jalbo dijo que todos salen de la Javá les dijeron la Megilá el 14 en la ciudad de Samunayá Ribi Yusa y Ribi Aja Abu Yad Vini estos dos rabaníes estaban sentados estudiando esto que dice Ribi Jalbo Si le diste el 14 la Megilá le corresponde el 15 pero le diste el 14 y ya estás en el 16 decís va a preguntar ¿cuál estás? está bien saliste está bien quedá el 30 pero si uno viene a preguntar le va a decir viene a preguntar leyó el 14 y te viene el 15 a preguntar ¿qué hago? leí el 14 ¿la leo el 15 de vuelta? sí no tiene que leer el 15 de vuelta a Coriocin el 14 eso le di no van pero si estás en el 15 y ya diste el 14 lee la de vuelta sí ahora pregúntale a Maram le pregunta sí a Ribi ajá le pregunta te da tan escúchame pero estudiamos Makon Yenaguli Krotá Yenayamim Korimotá Yenayamim dice hay lugares hay una reyta que dice que hay lugares por Zafé que acostumbra a leerla dos días piensa Pex que es la ciudad amurallada si vos conocés bueno pero dice que hay lugares donde acostumbra a leerla dos días dice escúchame ¿cómo hay lugares que acostumbra? acá tenemos más hay más gente que la leen dos días no de estos lugares que no el que la leyó el 14 y debería leer el 15 entonces viene a preguntar le decimos hay otro más que lee el 15 no nada más esos Makon Yenagú lo que andan acostumbra si amarle o Ana sabe quién dice no totalmente de acuerdo yo también estoy de acuerdo que algunos leen dos días y este que pregunta también leen dos días pero qué pasa pero qué pasa y la Imaná explica Amar Imaná Beyeot está bien esto se entiende ¿por qué? dice y acá hay una parte que hay que sacar yo voy a leer como corresponde y lo ven Hamishas escuchame si hay uno que vive en una ciudad murallada digamos vive en Yerushalay ¿qué cree el 15? y qué le pasó la leyó el 14 y no leyó el 15 o sea la leyó un día antes y viene a preguntar el 15 le decimos no, no, está bien no leas el 14 entonces qué pasa ¿yema yo mismo? sí, pero se adelantó y leyó el 14 ¿está bien? entonces viene a preguntar le decimos no, ya está vos ya leíste el 14 no leas Marta ¿quién? si dice así a Tauker semana que la gente me la deja estás arruinando el alajá estás haciendo mal el alajá ya la gente se va a olvidar van a leer todos el 14 entonces no es así ¿sí? esto es media bache leíste el 14 está apoyando el hijo antes leíste el 14 y ya te pasó el 15 también entonces bueno ahí no, no repetís pero si estás en el 15 te creo ¿bien? muy bien dice la de Manasí ahora volvemos a lo que habíamos dicho antes que las mitzvot de Adar Jení no se hacen en Adar Rujón dice la de Manasí habíamos dicho así ¿no? hay cosas de Adar Jení y no se hacen en Adar Jení está en el Rajval Gomer dice Rajval las mitzvot que se acostumbran a Adar Jení en el Navot a Adar Rujón no se hacen el primero menos de Sped ¿no? se dice Gijem ¿no? se dice Gijem ¿no? sí Víctor se dice Gijem ¿por qué? porque Sped son días festivos por más que no lees la migla no se sudaron no se hacen la tabla de avión y nada pero Sped de Tadani no se hace también en Purin Catán en Adar Rujón que es lo mismo dice la de Manasí reviva revir miá veyem rab revir simón veyem revir yo en Levi que no se hace Sped de Tadani también día 14 15 de Adar Rujón muy bien Rabu él no dice que era alajá y ni es que acostumbra la diferencia entre si decís que así es alajá o así se acostumbra pues si es alajá lo podés decir en público si es costumbre no hay que decirlo lo acepto bien lo amable y ahí la semana lo explica dijo que solamente es costumbre no es alajá al alajá no pero alajá no es así es que lo hace lo hace así se acostumbra pero al alajá no estoy de acuerdo a Baliniel y Tarot cuando se hace un documento una que tumba digamos estos documentos que lleva la fecha en Ibrí un gueto una que tumba que se hace Codmima Darrillón y hay que poner cuál es Darrillón y hay que poner cuál es Darrellón no perdón Codmima Darrillón el Darrillón se pone Darrellón Darrellín se pone Darrellón no se pone o sea que Darrellón es Darrellón y si es Darrellón tenés que poner Darrellón ¿está bien? estos son los que hacen que tu potes deben saber ¿no? ¿dónde tiene Mara? Ripi Yehuda Omer olvide irse al revés Darrillón Setam al revés el Darrellón ese Setam Darrellín Tinian pero Darrellín hay que poner qué es Darrellín bueno hay que ver cómo era bueno seguimos un poquito más hasta la emisión vamos a llegar les aviso para que ¿está bien? tranquilo para que se relaje dice me pidió que llegue hasta acá dice metacní metaterajín yo que vos la leería toda la podemos leer toda hasta las nueve menos cuarto estoy seguro vamos yo puedo seguir si quieres metacní metaterajín dice que se ¿se entiende? ¿se entendió? bueno se arregla los caminos las calles de la Jim son los ¿cómo se dice? los caminos las rutas las rutas que van fuera de la ciudad ¿cómo se dice? las nacionales ¿no? vete a Rajabot y Rajabot son las calles internas las de la ciudad hay que arreglarlas ¿por qué se hay que arreglarlas en este momento? porque termina el invierno ¿estudiaban ayer? no porque se han de barro para estén preparados para los solo regalín para los que van al reggae y también hay una versión que es para preparar Aremi Clat hay que preparar el camino también hay que sacar el barro de la migla antes de la migla eran los comunes se llenaban de barro había que filtrarlas y hay que hacer algo más dice la Mishnah que es que es entonces la Gemara trae una Mishnah o una Barra Itá de Masejel Muel Katan ¿qué habla Masejel Muel Katan? no Masejel Muel Katan habla de de las cosas que ahí están de las cosas que están que se pueden hacer y que no entonces trae una Mishnah en Masejel Muel Katan que ahí habla qué es y esto mismo hay que hacerlo ahora esto mismo habría que hacerlo ahora en 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 el 15 de agar ¿no? Danín hacen los dinemos o sea en realidad los dinemos hay que hacer cada cosa cuando corresponde no se espera hasta el 15 de agar pero si te quedó algo pendiente tenés que liquidar todo ahora hay que hacer todo en este y así todas las que va a decir ahora cada cosa es en tu fecha cuando corresponde pero si te quedó tenés que tratar de terminar con eso ahora en esta dinema monot diné de fashot ¿sí? diné macot si hay que dar macot upodim arahim cuando uno donó erej donó su valor dijo arki alai con el que la yon su valor entonces hay un valor y ahí bueno se rescata y se hace el valor que corresponde baharamim bueno son todas donaciones nada más que distinto lenguaje de donaciones hay haramim hay ekdeshok todo esto si te quedó pendiente hay que liquidarlo todo ahora en esta fecha de 15 de edad más que meta sotá también lo mismo en la sotá quedó una sota pendiente hay que hacerlo ahora en este momento de sofimet a pará si hay que prepararla para dummá así ahora bueno le dimos perayat pará no le dimos perayat pará porque para preparar todo el tema de la tajará para el hall de orfim ailar ufa si hay una ailar ufa también pendiente trono muerto entonces bueno hay que hacerla ahora berroatzime bedibri si hay que berroatzime es punzarle la oreja alebedibri humetarime tamesorá también aceptará de mesorá que se quedó un mesorá pendiente se hace ahora bueno y ahora porque les adelanté que esto es una barrita de de model catán entonces trae un tema que no es que se puede hacer es se saca el zapato de la horma la horma es si lo pones en la horma para tener la forma para agrandarlo para lo que sea podés sacarlo porque en la horma se puede hacer todo lo que no sea todo lo que no es esfuerzo y bueno y esto no es esfuerzo sacarlo de la horma la horma pero colocar el zapato en la horma eso no es el trabajo eso no es muy bien ahí aprendemos que esto es cerrado dice ahora así tamán tanina que era tamán babli estudiamos ahí en el babli se puede regar un campo es un campo que requiere riego artificial entonces tenés que regarlo por eso se puede regar en jolam moen se puede regar en jolam moen porque es dabara abel también jolam moen se puede hacer algo las reglas son dos cosas jolam moen ahora bien pesa se puede hacer algo que sea dabara abel algo si no se echa a perder y segundo que no sea trabajo que no te cueste trabajo que no sea tora hay que ver bien hay que ver cada cosa porque trabajo en jolam moen es de hora claro que no sea esfuerzo bueno hay que preguntarle ahora dice así entonces regar se puede porque es algo que se va a perder el campo si no regas y ahora un tema nuevo marcar los quebalots bueno hoy en día Barujayem está todo marcado si sabés donde hay un queber no pero capaz que en el tipo grande no estaba marcado entonces llega un cohen o camina alguien con Terumaz se le hizo también entonces hay que marcar vos sabés que hay un queber hay que marcar con cal no se marca por el blanco ah y cuando llovía se borra claro por eso entonces por eso acá hay que preguntarle Mara Locuart si no me ha dado pero un poquito dice pero ya lo marcaron en nadar porque acá dijimos que se marca en nadar ahora por qué no jolamos de vuelta porque esto es una una barraquita de un mes y medio después o un mes después que lo marcaste en nadar tenés que marcarlo de vuelta y para qué entonces por qué si querés y para qué lo tenés que hacer de vuelta si ya lo hiciste a su momento entonces dice Petit Pater llegará Chete 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 no marcar ya marcaste todo entonces por qué el 15 de dar por qué ahora de vuelta se puede marcar no preocupate por marcarlo antes marqué de vuelta dice no porque llovió llegará Chete 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 y se fue la pintura entonces por eso hay que marcarlo en ese caso le dio encima para Quilain ahora se sale el Falamodet también se sale a arrancar Quilain todo lo que es Quilain dice pero si ya salieron 15 de dar a arrancar Quilain era un año afelá ¿dónde dice afelá? Miqués que afiló tenda no que es no en Miqués no en las Macot Bairá vos Bairá afelá es que creció tarde ¿sí? y por la oscuridad creció tarde y afiló tenda lo que creció tarde y no se notaba en el 15 de dar entonces pero hasta el 15 hasta la mueda y pues arrancar muy bien dice la hay un lección ¿dónde aprendemos que hay que marcar el lugar de la Tumá donde hay un que verde o sea ¿dónde sabemos que hay que marcar? dice era de este lugar y también dice RBI USA AMBRE LA RBI USA lo estudia de otra forma RBI ACO BAR AHA BESHEM RAB HONIÁ DE BARAT HABRIN RBI HILKIÁ RAB OZIER VERÉ RAB HONIÁ DE BED HABRAN BESHEM RBI HONIÁ DE BED HABRAN bueno dicen si es este RAB que dice es así BETAMETAMEICRA así dice el PASU pero este es el PASU que está escrito en el Mesorá BETAMETAMEICRA pero de acá se aprende también esto que deye teatumá corez lejave pija tiene que ser la tumá tiene que ser de tal manera que te llame y que te diga bombeo lejave pero y te diga acá estoy no vengas apartate entonces tiene que estar marcada para TAMETAMEICRA la tumá BETAME la tumá TAMECRA tiene que decir te estoy TAME no vengas o sea tiene que estar bien marcado diciéndote mirá acá ahora hay otra opinión RBI LA BESHEM RBI SHMAR BANACHMAN trae otro PASU un PASU y este PASU que está en YAHESKEL dice así los que están caminando por la tierra y van a ver un ATSEL un hueso de una persona y va a construir ahí un TIUM bueno ahí está diciendo que hay que poner una PASEBA pero la de allá es así verá ETZEM lo que pasó dice a ETZEM MIKAM YEMETA esta marca hay que hacerla hay que hacerla sobre un ETZEM sobre un huesito vos encontrás un huesito tenés que hacer una marca acá hay un huesito marcá no decís no es muy chiquito no no sí también hay que hacer Adam cuando dice Adam MIKAM YEMETAINIM a la YIDRA va a GUNGOLET cuando dice Adam hay que marcar también donde hay YIDRA y GUNGOLET YIDRA y GUNGOLET YIDRA que es la columna de tebra y GUNGOLET es el cráneo que son los huesos más importantes se llama Adam eso porque es lo que forma la persona también hay que marcar UBANAH después dice UBANAH MIKAM hay que construir MIKAM YEMETAINIM ALGABE EVENKE UBAN que la marca tenés que hacerla en un lugar como una piedra que está fija no algo que vaya que puede irse de acá de pronto viene el viento viene la lluvia y te la saca algo que vos sabés estás seguro que va a quedar acá porque si vos decís que la marca va sobre una piedra que está una piedra chiquita que se puede mover te luchas afió aléjete un metamino como ayer ¿qué pasa? vos la marcaste de acá se fue rodando hasta allá se pasa uno por ahí y dice este lugar está también yo pasé por acá y hacés Terumah un montón de cosas el cohen que pasó la Terumah se está subiendo entonces hacés Terumah por demás no es el tema de hacer no es no podés hacer Tame en todos lados se trata de mira Jacob está dando el chivur ¿no se parece a Jacob? Jacob está dando el chivur hola bueno seguimos ¿se entendió esto? perfecto perfecto Echlo seguimos explicando el paso Echlo van a Echlo le macón Tara porque para marcar para marcar la tomada no podés marcarla encima de la Tara tenés que marcar un poquitito antes Echlo antes porque si no llegaste hasta ahí ya está tiene que avisar entonces ¿qué pasa? los micrófonos por favor Sion Sion o sea tenés que robarle al lugar Taur y marcar antes Sion después de la marca de Mikan le chivo y ahí está todo esto que vimos que el abueso la persona la piedra que antes es el Sion es la marca ahí vemos la marca ahora dice acá si uno está caminando por la calle por el campo encuentra una piedra sola marcada aunque no corresponde dijimos que piedras chiquitas no hay que marcar porque va un poco a cualquier lado y vas a hacer Tame todo Amaila Lea Tame de todos modos el que pasa por ahí existe hoy sobre esa piedrita está Tame pero como no dijimos que la Tumá que la piedra misma no es Tame que la Tumá se marca un poquito antes no importa porque cuando hay Tumá en un lugar puntual chiquito entonces vos decís ahí de abajo está la Tumá porque si hay un huesito que vas a marcar antes ¿cómo marcas? si hay una persona si marcas un poquito antes le haces una línea perfecto pero si hay un huesito solo no vas a marcar entonces marcas el lugar entonces por eso si encontrás una piedra sola y te vas a decir bueno porque acá abajo hay un muerto entonces por eso está Tame si hiciste el sobre si Aniomé Metsudian mañana tú hay un muerto hay un caso muerto ahí abajo justo marcaste y está ahí abajo es una sola piedra chiquita digo hay un jet time pero si tenés dos piedras digamos una enfrente de la otra entonces ahí yo digo bueno Amaila Lenta si hiciste hoy sobre esa cualquiera de esas dos piedras está hasta hoy porque seguramente cumplieron el alajá que dijimos antes que hay que marcar un poquito antes de la tumba y eso está marcado un espacio que está en el medio y la piedra misma está atada pero el espacio del medio está entre las dos piedras que están ahora si no ves que en el medio araron creció algo entre las dos piedras entonces yo digo no el muerto no está en el medio entre las dos piedras entonces deben ser dos piedritas individuales por eso Aremque y Estidot son dos piedras individuales Benem Taor entre medio de ellos está ahora pero las piedras mismas alrededor de ellas si están si hay un pedazo de carne de Kazai del muerto que tiene Tumá no hay que hacer ninguna marca enterraste un pedazo de carne del muerto ahí no hay que hacer ninguna marca ¿por qué? se va a tomar ni te quiera pasar ¿por qué? porque la carne se descompone va a desaparecer ¿está bien? y en cuánto tiempo desaparece la carne un mes para decir algo un mes y si vos marcás la marca queda eternamente entonces lo vas a tomar como Tamé el lugar y vas a Tamé para siempre y Macé no es así dice así pero es un problema ¿cómo no vas a marcar el lugar de la carne? y el que pase este mes que todavía está la carne que no está dispuesto ¿sí? se va a hacer Tamé estás provocando Tumá marcar ahí listo dice no a Marlem Mutab mejor arruinar un mes de Tumá que pase y se hace Tamé pero que no quede eternamente ahí algo mejor que va a quedar marcado bueno ¿se entendió? preguntas ¿se entendió?